Ustedes saben que en la ciudad de Santa Cruz existe una ciudadela que se llama Villa Primero de Mayo. Por ende, yo le hago la pregunta, ¿cuándo festeja su aniversario? ¿El 25 de diciembre? Lógicamente. Aparte de eso, ellos eligen a su Miss de la Villa Primero de Mayo. Pero veamos qué dice un programa en este canal. A ver... Y esas piernas, ¿no? ¿Quién quisiera? Ah, y estoy en la Miss Primero de Mayo, cerca del Primero de Mayo, ¿no? Ah, y estoy en la Miss Primero de Mayo, cerca del Primero de Mayo, ¿no? No, pero Belmonte es una capa. Y según usted cumpleaños es el día que nació. Y según usted cumpleaños es el día que nació. Muy bien. El aplauso para Paula, que son las fechas. ¡Qué cultura! Que se encalcula y le apuesta algo más. Mis fechas tendrían que ser Belmonte. ¡Bien! ¡Miss Monomástico! ¡Miss Monomástico! ¡Algadezca, por favor! Agradezco. Gracias a todos, a sus preparadores. Martín Sotomayor, que me dio clases de pasarela. Gracias. ¿Qué le ha aprendido de Carlos Rube? ¡Urbanización! Digo, de urbanidad. ¡Urbanización! ¡Al gobierno municipal por enseñarle urbanización! ¿Urbanización? ¡Ajá! Sí. ¿Qué me va a llevar hacia? A China. Me quedé en mis fechas 2011, mis mundo fechas. ¡No! Gracias a Rodrigo Miranda por mi preparación intelectual. Y muchísimas gracias a este programa también. Que fue la plataforma. Hace días que estamos presentando las notas a Miss Primero de Mayo y yo recién me di cuenta hoy. ¡No! A Carlos con las clases de canto. Bueno, ampliamos de la... ¡Ay, yo les parece porque... ¡Qué malos que son ustedes! Recién me di cuenta que es... ¡Y va a volver a eso! ¡Ay! ¡Ya nos estamos olvidando y vuelve a disparar! Lo fijan 10 minutos para mofarse de mí. ¡Malo! De hacer un ser compañero. ¡Ah! Y estoy en la Miss Primero de Mayo, cerca del Primero de Mayo, ¿no? ¡No!